¿Qué onda? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Del canal de Giles Games Bienvenidos sean a este nuevo juego llamado Tief Como se los había dicho en las semanas pasadas El día de hoy, martes 25, acaba de salir Y bueno, vamos a poner el ladrón Digo, no vaya a ser que... Que vaya a ser que estén muy, 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 muy cabrones Pero bueno Eh, como pueden notar, pues Es el primer episodio Es la primera partida Es prácticamente Lo voy a jugar con ustedes No me había querido meter para ver qué onda Solamente había hecho unos testeos para ver Qué tal se veía con el Fraps Y déjame tu like y un comentario Si estás aquí para ver este gameplay Ay, qué obvio, ¿no? Pero bueno, estábamos esperando a que cargue He visto ya muchos gameplays Pero todos han estado en inglés Si he aprendido algo en esta ciudad es que todo tiene un precio Secretos, reputaciones Las vidas La confianza Si tienes que preguntar por ella es que no puedes permitírtela Pero si eres yo, nada de todo eso importa Cuando he pagado yo por algo Creo que ya me puedo mover Un cuchillo Ok Una copa Una vela Demasiada luz Hagamos que este sitio sea un poco más acogedor Si, robándonos todo A huevo Acerté Bueno, aquí ya no encontré nada más Parece que no Qué chingón, ¿no? Está volando todo Era el perfume de Espinoza Paz, ¿no? Ay, sí, güey Cómo no A mí me dio risa He estado viendo y con este juego han sido muy duras las críticas Dicen que es uno de los juegos más esperados Y yo estuve viendo varias críticas y le están dando un score de Setenta y uno Eso por lo Por Steam A ver Eh Ah Ya tengo que dar repetidas ocasiones Puente ahondable Ático Los movimientos repentinos asustanar a los pájaros Y alertar a todo lo que este O sea que si les mete un madrazo Se van a espantar A alguien le gustan los pájaros Ese cuadro es más de mi estilo Debería verlo más de cerca ¡Cállense! Muy bonito Mueve al ratón No usa las teclas de movimiento Para buscar mecanismos ocultos en los marcos Pulsa E para activarlos Ay, güey A ver A ver, ahora para abajo Cabrón, yo no le he hecho nada Aquí ¡Oh, qué locochón! Forzar cerradura Mueve el ratón Para encontrar el punto ideal Me compulsa E Para colocar las manos En su posición ¿Ahí? ¡Oh, qué loco! Ahí mero Y abrir Ok Pero, ¿qué? Ya valió madre Llaman a las azoteas El camino de los ladrones Solo espero que no sé Quien yo creo que es ¿Cómo no se la chingada de aquí? Camino de las puentes ¿Hay cada chingaderita? Pulso 8 Para equiparte con la cuerda Pulso 8 Mantén pulsado Pero se queda Supongo que aquí ¿Y cómo lo lanzo? Sí, güey, no lo lanza Mantén ahí para mirar Ah Y... Quiero suponer que de ahí Tengo que... Mantén pulsado Ay, québrón Barra espaciadora Ah Ok, vamos a dar para arriba Ah Bulsa barra espaciadora ¿José? ¿No acuerdas? Ok ¿Qué decíamos? Ok, tengo que seguirlo, no sé si se notaron en cambio la sensibilidad de mi mouse, pedo, suáltale güey, pedo, no ha saltado el güey, ah pues sí. Me alegra que pudieras. ¿Pues vamos? Pues vamos, gema de luz, la gema de luz que se muestra en la esquina inferior izquierda a la pantalla te indica si estás oculto en las sombras y zonas oscuras. Cuando la gema de luz esté oscura es más difícil que te... ok. Llega al punto de encuentro, permanece sin que te vean, ok. ¿Es que pensáis usar alguna sombra, Lady Iluminada? Solo me adelantaba para explorar, sé que te gusta ser el primero. En una esquina de círculo, me quedo aquí en la pincha esquina. Deberías hacerte con una de estas. Nos vemos al otro lado. Parece que no podré ir por ahí. Acabemos de descargar antes de que acabe la estivalia. ¿Y beber antes por un trabajo bien hecho? No, no podemos dejar el carro aquí fuera. ¡Día de fiesta! El ladronzuelo típico estará tirado en el suelo de una cervecería. Y los de la guardia estarán como cubas. No volveré a discutir una multa con un guardia borracho. Pues ya que... y... yo... ay no, por acá no. Creo que si me agacho es más difícil que me ven. Pulsa barra esparcedor para subir escaleras. Ok. Pues vamos. ¡Ay! ¡Ay, cara! Ok. ¿Y luego qué pedo? Ah, para acá. Ok. Vamos a dar para acá. Dice... pulsa R para romper. Ah, qué loco. Cabrón, quién sabe. Muchísimas gracias. Mira lo que he encontrado. Tú y yo, de parranda. ¿Por qué dejamos de hacerlo? Dime. ¿De verdad no sabes la respuesta? Pues le saltamos. Apartamento del Mirón. Es mejor llamar poco la atención en sitios en los que no soy bienvenido. Y hay muchos de esos sitios. A ver... eh... Sí, se pulsa E para ver qué chingados. Es que este juego se trata de sigilo, gente, pues. Ok, suficiente. Ahora sí, nos podemos meter. Sí, P2. Ah, fuck. Oye, ¿está pro el sistema para abrir las cerraduras? Tengo que mover el mouse en... Ahí está. En este barrio es difícil mantener un secreto. Shhh, cállese. Pues... Pues a ver qué... a ver qué madre nos encontramos. Ok. Nada de na... Cierrate, Sésamo. Ok. Apágate, Sésamo. No hay nada... Qué peda, en esta casa no tiene nada de nunca. Aquí debe de haber algo bueno. Una copa, un anillo... Un chingado de aerófono... Pues vámonos ya. Si vas a orinar en la calle como uno de la guardia, al menos aparta de la luz. Todo el mundo te está viendo. Ja, 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 ja. La cerveza ha de seguir su curso, querida. Yo solo soy el intermediario. Y además... Solo me estás viendo tú. Cada día me acuerdo del gran partido que fuiste. Ja, 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 ja. Venga. Vamos a probar esas alitas asadas. Sí, esas alitas asadas parecen deliciosas. No sé de dónde coño se están hablando. Vamos a darle. Ok. Veo, observo. No encuentro nada. Una... Una... Fucking copa. No sé. No encuentro algo más. No, nada. ¡Nada y nada! Cállate, pinche pájaro. Vamos a ver qué chingada, ¿verdad? A ver... No hay... No hay... No hay nada. Bueno, ¿cuánto has robado? No se trata de cuánto robas, sino de lo que robas. Y de cómo lo haces. Parece que la piedra primigenia que quiere vaso está en la sala de ceremonias de la mansión Northcrest. Es la casa del varón. No será fácil. ¿Preocupado? Sí, y tú también deberías estarlo. Tranquilo. Ya me encargaré yo. Este trabajo se complica cada vez más. Al final se casan ellos dos, ¿no? Consejo. Si quieres un cambio de ritmo, prueba de modo de desafío. Compara tu puntuación con la de tus amigos, ¿ok? Este juego está en Steam por un precio de 50 dólares. A mí me lo regaló AMD. Por comprar la tarjeta gráfica. Y no han venido aquí para el baile de verano. Muchos guardias significan mucho acero. Y los ladrones y las espadas no se llevan bien. Nunca he tenido problemas con las espadas. Pero claro, no solo soy una ladrona. Objetivo, cruza los jardinos Permanece en silencio sin que te... No podemos dejar que los invitados del varón vean cómo se apaga Y no veremos un carajo sin ella Ah, se encienden y apagan todo el rato ¿No sabes arreglarla? ¿Te parezco un ingeniero? Ningún criado puede mantenerse al día de todos los experimentos de su señoría No veremos un futuro más brillante si las luces se apagan No puedo matarlo entonces No puedo Acércate al guardia por detrás y agacha para reclamar Pulse para robar a la gente ¡Ronson! ¡Ven aquí! Ah, mierda ¿Quieres ayudar al chico nuevo? Lleva diez minutos intentando encender el fogaril ¿Acaso soy su padre? Vamos, antes de que se queme él solito Algunas superficies como el agua hace que sea más fácil detectar movimiento Pulsa control para avanzar muy despacio y hacer menos ruido Ahí, güey Ves el contenedor y coge las flechas de agua Pulsa seis para equiparte Lanza flechas de agua a las llamas para apagarlas ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? Pulse para la máquina que parte Ahí Malditas corrientes ¿Por qué estos chismes no dejan de apagarse? ¿Qué locos hay? No mames Che, sigilo, sigiloso Ok Vamos Mira qué bonito es ese, ¿no? Cada vez que lo enciendo se vuelve a apagar No prenderías un trapo ni empapado en aceite, hijo Te enseñaré cómo se hace Si la acercas demasiado, el aire no puede alimentar las llamas Ah, debería haberlo sabido En mi familia eran carboneros ¿Sí? Es un trabajo que apenas se ve desde que llegaron las factorías ¿Eh? Oh, vamos ¿Qué? Tengo que acabar con el rápido, con sigilo y salir con vida No quiero ¿Qué? ¿Qué narices ha pasado? ¿Por qué has matado a ese guardia? Apenas era mayor que tú Era un guardia, Garrett Mal momento, mal lugar No has cambiado, ¿verdad? ¿Y eso qué narices significa? Ah, que no mato sin pensarlo Solo por una buena razón Y no me pagan por ello Así que básicamente está bien si lo haces tú y no yo Ya veo Ya lo pillo Pues ese guardia no se levantará para seguirnos el rastro y causarnos problemas luego Para cuando un guardia se levanta, yo no estoy Pues hasta el momento este juego se me hace bien No entiendo las críticas Recuerden, gente Buen juego Es aquel que te entretiene Nunca se dejen llevar por las críticas o algo así Si a ustedes les gusta un juego Es buen juego Si tan ansioso estás por irte, quizá deba ir yo primero Cállate Eh, déjame ver ahí Ahí Abramos Me haces perder el tiempo Fíjate de esa garra te hace perder tiempo Reúnete con Erin en el tejado Permanece sin que te vean Pulse para coger una Una botella de la que se pulsa cero para que Ok Puso cero para que Me han tan pulsado eso En teoría ya ¿Eh? ¿Qué sucede? ¿Quién está haciendo ese ruido? Da la cara o vuelve por donde has venido Venga tu madre Al fin y al cabo no ha sido nada, supongo La mierda ¿Eh? ¿Qué habrá sido ese ruido? No sé por qué es esto Esta es la guardia del varón ¿Hay alguien ahí? Fuck you Bueno, no todos los ruidos anuncia bola ¿Qué está pasando aquí? Uy, que mello Mejor que sigas escondido Si quieres jugar conmigo Mierda Tengo que regresarme por una botella Parece que no ha sido nada Y ya vi Voy a aventar la botella ¿Cómo va a subir? Vámonos para allá ¿Qué? ¿He oído algo? Ahora es cuando Vámonos para allá ¿Hay alguien escondido? Y que toquen las jodidas campanas Si sigues caminando arriba y abajo Vas a desgastar esas botas nuevas No, he oído algo Muy bien, ya basta ¿Hay alguien aquí? La guardia conlleva honor y respeto La cuestión es que Se cree ese maldito rumor De que somos unos Corruptos ¿Ah, sí? Pues entonces Sácale su maldita napia del culo ¿Estamos? Ah, señor ¿Qué? No se puede esconder de nosotros En ningún sitio Huevo que sí ¿Quieren ver? Bueno, no me estoy escondiendo Pero Estoy A la mierda Ah ¿Te preocupa que pueda ganar en esto? Lo compartiría Quizás Me preocupa que hagas que nos maten Sé cuidar de mí ¿Vale? Vale Me muevo más rápido Escalo más rápido Y... Matar más rápido Cometer errores más rápido Lo cojo No No te controlas Por eso soy la mejor ¿Qué? Qué loco Supero Acabemos el trabajo De una vez Y pues bueno Yo estaría acabando aquí El gameplay Espero que les haya agradado Ya saben Dejarme un pulgar arriba Un comentario Y... Bueno Lo que quieras Yo aquí me despido Gente Recuerda suscribirte Creo que ya se los dije Así que pues ahora sí Bye 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 Adiós.